Un pueblo oculto nunca puede ser esclavizado. Sin enseñanza no hay adelantamiento y he clamado siempre por la escuela. Como medios para la prosperidad del Estado. Celeste y blanca es la bandera de todas y todos. Es la celeste y blanca. Es la bandera nuestra, la de la escuela. Es mi bandera de todas y de todos. De todas y todos. Nuestra bandera. Celeste y blanca. Nuestra bandera. Es la celeste y blanca. Celeste y blanca. Gracias.